Josep Pedro León ayer en el chiringuito comentó que la oferta del Real Madrid al PSG no había sido rechazada, sino que aún no la habían contestado. A día de hoy tampoco se ha comentado nada, siguen las negociaciones, pero parece ser que el PSG lo está poniendo bastante complicado, ya quedan muy pocas horas de mercado, quedan poco más de 6 horas de mercado y se ve muy complicado el tema de Mbappé, sí que se sabe que están en negociaciones, pero no se sabe si el PSG ha rechazado la oferta o no, lo que sí. Josep Pedro León ayer en el chiringuito comentó que la oferta no había sido rechazada y que probablemente el PSG estaría esperando un sustituto para aceptar la oferta y que si no llegue un sustituto, como se estaba hablando de Ray Charles, de Lewandowski y otros muchos jugadores, pues que no dejaría salir Mbappé, ya lo que se sabe es que quedan muy pocas horas de mercado y le vamos comentando todo lo que se vaya rumoreando, todo lo que vaya saliendo, pero la verdad es que está bastante complicado a estas horas el fichaje de Mbappé, a no ser. Que cambie mucho, como cambió en su día el tema de Ronaldo Nazario, se ve muy complicado el fichaje de Mbappé en las pocas horas de mercado que queden porque es muy difícil que el PSG anuncie un sustituto y que el Real Madrid le dé tiempo también a anunciar el fichaje de Mbappé en estas pocas horas porque es muy complicado todo el tema.